Yo no tenía nada, no tenía ya planeado, no tenía nada planeado, nada planeado. Yo me salí de certeo, me salí sin tener planes, sin nada, pero sí quería darme, me perdí unas dos semanas, un mes para pensar qué es lo que iba a hacer, o me ponía a hacer algo, un trabajito, lo seguía en la música, pero yo tenía esa inquietud. Porque mucha gente piensa eso, que tú te saliste de certero para entrar con Encadenado. No, yo no me salí de certero para entrar con Encadenado, no, yo no me salí de certero para entrar con Encadenado. Encadenado fue algo que se dio en el camino, yo me salí bien, yo me salí bien de certero. Me salimos bien, yo hablé con mi compadre Morín, mi compadre Toño, con cada uno hablé con cada uno de ellos. Y vuelvo a lo mismo, Encadenado no se apagó gracias a certero. Certero siempre tocó la música de Encadenado. Yo me salí así sin nada, ceros, porque no quiero problemas, no quiero causar problemas, no quiero tener problemas, quiero estar tranquilo. Oye, entonces, ¿y el certero sigue siendo tuyo? Ahorita sí, 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 el nombre lo tengo registrado. ¿Por qué nunca quisiste registrar el nombre de Encadenado? Porque el nombre de Encadenado del año pasado estaba libre. Y yo le comenté, no, yo la verdad no lo necesito. Pues estaba con certero. Yo tenía otros proyectos y pues yo creo que no me voy a quedar con las ganas de... En algún momento tienes que retomar esa parte. Sí, sí, yo no me voy a quedar con las ganas de hacer algo, lo que yo tenía pensado. Cuando yo me salí de certero yo quería hacer otras cosas y no me voy a quedar con las ganas. DELFER MUSIC PRESENTA CHARLANDO CON PACO VALDEZ ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de esto que se llama Charlando con Paco Valdez. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y el día de hoy tenemos un invitado especial de lujo. Hoy nos engalanamos con nada más y nada menos. Con mi compadre Javier Juan Pizalazar Gracias Paquito, gracias. El vocalista del Grupo Encadenado. ¿Cómo estás? Oh, mucho bien. Bastante bien, gracias a Dios Paquito. Y pues gracias por este espacio que me das. Te agradezco mucho. Yo sé que tienes mucho trabajo. Estás ocupado y te agradezco esto. Pero aquí es tu casa. Muchas gracias. Si es lo que tú quieras, aquí se lo habían recibido. Oye, la otra vez, ¿hace cuánto que platicamos ahí en tu casa? No, pues ya tiene rato Paquito. Sí, un par de añitos, sí. Se parece que fue antes de la pandemia. Sí, sí. Pues ahí vayan y busquen la entrevista porque mi compadre Javier platica todos sus inicios desde que empezó. Así es. Cómo entró aquí, cómo entró allá. Ahorita digamos que es una... Vamos a hacer la actualización. Nada más de esa entrevista. ¿Te late? Sí, Paquito. Claro que sí, con todo gusto. Pues nos quedamos en que estabas en Grupo Certero. Así es. Yo un día nada más vi en las redes sociales un comunicado tuyo y un comunicado de Morín. Sí. Que decían, pues hasta aquí le paramos, este Grupo Certero. Se acabó, gracias a todos por haber estado con nosotros. Por apoyarnos, por apoyarnos, y ahí quedó. Y luego al día siguiente o a los dos días, luego resulta que Certero sí seguía, pero ya no estabas tú. Ah, claro. ¿Cómo fue? A ver, platicamos para empezar, ¿cómo se dio la salida o cómo lo platicaste? Bueno, mira, pues este, esto ya lo traía yo desde el 2019. Yo traía una idea yo de, pues todo, toda la inquietud. Yo tenía una inquietud de, pues yo creo que ya era el momento de hacer un cambio, buscar un trabajo. Entonces se traía muchas cosas, ¿verdad? Pero como tenía mucho trabajo, manejaba yo la agenda con Certero y traía todas las fechas, contratos, pues se me quitaba, se me iba. Le decía, bueno, pues voy a hacer esto, pero bueno. Venía otra cosa, otra cosa y me la llevaba así. Pero ya tenía yo la inquietud desde el 2019, recuerdo que fuera como en marzo, febrero, marzo, por ahí más o menos, que ya quería, ya quería hacer un cambio, ¿verdad? Quería otro proyecto de trabajo, proyecto de, o sea, tenía muchas cosas. Quería darme un espacio de, porque no tenía nada. Yo no tenía nada, este, no tenía, ya planeado, no tenía nada planeado, nada planeado. Yo me salí de Certero, me salí, este, sin tener planes, sin nada. O sea, pero sí quería, quería darme, me perdí unas, unas dos semanas, un mes para pensar qué es lo que iba a hacer o me ponía a hacer algo, un trabajito, o lo seguía en la música. Pero yo tenía ese, yo tenía esa inquietud. Y gracias, Paco, por darme este espacio, porque sí, muchas veces, este, pues se dicen. Se malinterpretan. Se malinterpretan las cosas, este, se dicen, se juzga sin saber. Este, por ahí, las historias mal contadas. Por ejemplo, anoche hubo una historia mal contada que, ay, canijo, yo, ese no es mi problema. Y yo pienso, ese no es mi problema, pues es problema de la persona que lo cuenta. Y la persona que me lo platicó anoche, oye, yo digo, pues, es tu problema, no es problema mío, ¿verdad? Que crean, pues, problema de ellos. Porque mucha gente piensa eso, que tú te saliste de Certero para entrar con Encadenado. No, no, yo no me, yo no me salí de Certero para entrar con Encadenado. No, yo no me salí de Certero para ir con Encadenado. Encadenado fue algo que se dio en el camino. Yo tenía otros proyectos. Pero Encadenado fue otro, fue uno de los que se, yo tenía otros planes. Y, 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 como quien dice, se escucha mal, pero yo iba, yo iba con mi proyecto y me encuentro en mi camino, Encadenado. Y digo, bueno, pues vamos a platicarlo, ¿verdad? De hecho, fíjate que voy a comentar algo, este, para que no me interpreten malas cosas, este, hace años, pues, nos encontramos, yo y mi compadre Lalo, Lalo Banda, nos encontramos, este, en, en fiestas, reuniones, siempre coincidíamos, y, este, y me decía, oye, Bampi, vamos a hacer, este, una grabación. Vamos a, vamos a grabar unas canciones de, de, de Encadenado como catálogo para nosotros. Le digo, sí, cómo no. Entonces, pues, yo creo que eso fue lo que se dio en una, en una reunión. Nos vimos encontrar y ahí lo platicamos. Yo, Lalo, oye, Bampi, vamos a grabar. Le digo, sí, Lalo. Yo le, yo le comenté a Lalo, oye, Lalo, pues, este, fíjate que yo tengo, me voy a salir porque, pues, tengo otros proyectos, tengo otras ideas. Y me dijo, guau, pues, vamos a platicarlo. Y yo, sí, está bien, vamos a platicarlo. Y ya la semana, pues, me habló Lalo y todo, y estuvimos platicando. Mira, pues, yo también, pues, quiero hacer un cambio. Y yo, pues, dale, Lalo. Si tú no te quieres salir de, de, del otro grupo, pues, no hay problema. Yo todo me voy a, yo todo voy a seguir con mi camino, con mi proyecto que yo tengo. Todo me voy a tener que salir porque ya, ya mi mente estaba enfocada, en, en otros, otro proyecto, otro trabajo. Pero, pues, bueno, pues, se dio. Pero mi proyecto, mi salida de certero no era para irme con Encadenado, la verdad. Lo, lo digo sinceramente. Yo traía otros planes, traía otros, otros proyectos. Pero, bueno, pues, lo, lo comento porque, pues, me da, pues, muchas veces, eh, no lo puedo dar explicación a. A todos, ¿no? No, pues, ¿verdad? Porque si, 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 si me, si me preguntaban, me preguntaban, no, oye, ¿por qué te saliste? ¿Qué pasó? Le digo, no, no. Yo me salí bien. Yo me salí bien de certero. Me salimos bien. Yo hablé con, con mi compadre Morín, mi compadre Toño. Con cada uno, hablé con cada uno de ellos. Yo, eh, personalmente, Marqué y yo hablé con mi compadre Morín, mi compadre Toño, con todos. Aquí les mandamos un saludo. Un saludo a ellos y estoy muy agradecido con ellos, la verdad. Y que ya andan chambeando, ya, como que ya se, ya encarrilaron otra vez. Sí, sí. Yo los veo, yo los, yo los sigo en las redes sociales y los vemos. Certero, certero. Sigue chambeando. Mucha chamba. Siempre fue uno. O sea, eso nunca fue el problema, la chamba. No, 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 la chamba nunca fue el problema. Nunca fue el problema, no, el trabajo no. Este, yo estoy muy agradecido con ellos, la verdad, con, con certero, porque, pues, me dieron mucho. Fueron 22 años, 21 años. Sí lo pensé, sí lo pensé, lo pensé mucho y, y la verdad, me, o sea, es muy difícil. Fue una decisión muy difícil, pero el tiempo va pasando, el tiempo va pasando. Nos vamos haciendo más adultos y vas pensando de otra manera y tienes que buscar, pues, 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 buscarle, la verdad. Y, 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 pero sí estoy muy agradecido con certero, con todos ellos. Yo les agradezco de todo corazón porque sí me ayudaron mucho, fueron muchos años. Y la verdad, pues, sí se les extraña. La verdad, no, soy hombre, pero sí, sí se les extraña. Sí se les extraña, la verdad, sí les extraña. Y, y yo estoy muy agradecido porque me ayudaron, me apoyaron, creyeron mucho en mí, creyeron mucho en mí y, este, y siempre estaba, siempre estuvimos 21 años al pie del cañón, pero, pues, muchas veces ya, pues, hay que tomar las decisiones y entra la inquietud de, 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 de buscar, de buscar otro trabajo, otras oportunidades. Y, y, no me dieron suero porque piensa mucho de, ay, ¿qué? Ya ves que siempre dicen que te dio suero aquel, que, que, no, no. Yo nunca, nunca, nunca escucho y yo tomo mis decisiones. Yo solo tomo mis decisiones. Pero, pues, esa es la razón por la que, la que yo me salí. Yo no me salí de certero, primero con Encadenado, no. No, no, eso yo no lo hice. Encadenado, cruzó, cruzó donde, yo salí a buscar oportunidades, que son mi camino y, pues, lo tuve que tomar. Y, este, yo tenía otros proyectos y, pues, yo creo que no me voy a quedar con las ganas de... En algún momento tienes que retomar esa parte. Sí, sí, yo no me voy a quedar con las ganas de, con las ganas de hacer algo, lo que yo tenía pensado. Cuando yo me salí de certero, yo quería hacer otras cosas y no me voy a quedar con las ganas. Si Dios me permite con salud y vida, pues, lo, lo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y, pues, para mí. Claro. Para mí es un gusto. ¿Cómo por dónde va ese, ese plan? ¿Nos pudieras platicar un poquito? O sea, tú como solista o tú con otro género o qué? No, mira, yo creo que, yo creo que ahorita todavía no tengo muy definido. Tengo una idea, Paco. Tengo una idea, la verdad, porque, mira, pues, si me pongo a platicar, pues, también tenía ideas de poner esto, poner un negocito de esto, poner esto. No, al final de cuentas son planes, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí, pensaba poner unas hamburguesas. O sea, muchas cosas que me venían por la, por la cabeza. Por eso quería darme, al salirme de, de certero, yo quería darme un espacio. Quería darme un espacio de perdido un mes. Para pensar también, ¿no? Para pensar, sí, para pensar qué es lo que, qué es lo que quiero en realidad. Qué es lo que iba a hacer. Sí, sí, continúo con la música, porque la música, pues, claro, pues, voy a continuar, aunque sea a gusto. Digo, bueno, si me pongo mi asocio, gracias a las personas que me ofrecieron una, una, una sociedad de, de trabajo, muchas gracias. Y, este, sí, bueno, voy a trabajar y voy a seguir la música, pero ya es para mí. Hacer música para mí particularmente. Sí, por gusto. Es un gusto. Y no me voy a quedar con eso, ya lo, lo, lo quiero hacer, porque eso jamás me lo voy a poder quitar. Tengo toda mi vida desde los cinco años. Entonces, tengo, tengo eso de, de la música, que siempre me ha gustado y amo la música. Entonces, este, tengo que seguir con, con la música. Entonces, eso era mi idea. Darme un espacio y pensar qué es lo que iba a hacer. Porque no tenía nada. Yo no tenía, porque muchas veces personas se salen y ya tienen sus proyectos, sus cuadros. Yo no tenía nada. O sea, sí, cuando me invitaron hace como seis años a, 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 a proyectos, nunca me salí. O sea, me ofrecieron, me, me ofrecieron un grupo y me ofrecían este proyecto, este otro, esto, esto. Nunca lo quise tomar. O sea, no lo tomé. Tenías proyectos hasta en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y todavía, bendito sea Dios, todavía, bendito sea Dios. Dios, de hecho, tuve una, una, una pequeña plática el, 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 el martes. Tuve una pequeña plática el martes y me ofrecieron, pero pues yo les digo, pues, hay que pensarlo, hay que pensarlo bien, ¿verdad? Gracias a Dios todavía me, me están ofreciendo y este, y no me salí en ese tiempo. No me salí. Y yo me tengo que salir y tengo que tomar un espacio para pensar qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer. Así, así de esa manera. Claro. Oye, que a final de cuentas yo creo que tanto en este medio de la música como en cualquier otro ámbito, el hecho de las relaciones que vayas haciendo en el camino, yo creo que eso es lo mejor con lo que te quedas, más que con lo que puedas ganar las amistades y las relaciones, este, tanto con músicos, con empresarios y con toda la gente de este, ¿no? Eso, eso yo creo que es lo, yo sí lo veo. No, pues es que hay, hay que estar bien con todos. Hay que estar agradecido con todos los empresarios, con las personas que nos contratan porque sigue la cadenita, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido también con ellos porque gracias a ellos, pues, cuando yo estaba con Certero, trabajamos mucho, salimos adelante y ahorita, la verdad, todavía me siguen contratando. O sea, tienes clientes ya, digamos. Sí, 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 hay veces que me voy, hay veces que me voy solo, no sé si viste, es que me puse ahí que me voy a, me contratan para ir a trabajar solo, como me ven, oye, pues vente a trabajar tú solo, o ármate un cuadro, vente, muchas gracias, les agradezco mucho y, pues, ahí están, están los clientes y, pues, yo me esmero, esmero hacer música para, pues, es lo que me gusta y automáticamente, pues, por añadidura se viene, se viene, se viene el trabajo. Sí. Oye, bueno, y ahorita que entraste con el cadenado, ¿cómo viste tú? Ahora sí que la respuesta de la gente, el recibimiento, digo, yo lo vi, entraron ahora sí que en plan grande, ¿verdad? Muy bonita, mira, yo te doy una cosa, estuvo, estuvo muy bonito la gente, la gente emocionada y nos recibieron muy bien, nos recibieron bien y, 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 y vuelvo a lo mismo, encadenado no se apagó gracias a Certero, Certero siempre tocó la música de encadenado, siempre, siempre, Certero, encadenado estuvo vivo por la música de encadenado, perdón, encadenado estuvo vivo por la música de Certero, que estaban tocando en vivo, me equivoqué, perdón, Sí, sí. Y este, y la gente bien contenta, la verdad, muy contenta y, y pues, pues yo creo que, pues estamos, estamos echándole ganas, ¿verdad? Y, 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 pues hay que trabajar, hay que, hay que, hay que seguir luchando y haciendo cosas. Claro. ¿Ahorita hicieron un disco con éxitos? Sí. ¿O cómo fue? Sí. ¿O grabaron algunos temas? Sí, se grabaron los éxitos de, de encadenado, se grabaron esos temas y, este, pues ahí, ahí están, ahí están, pues ahí hay muchos videos, es lo que yo digo, pues Certero subió muchos, muchos videos, pues, y luego encadenado también, y los otros encadenados, cuando nos juntamos de repente coincidíamos en, en fiestas. Y es que hubo, también hubo un reencuentro, también ahí, en la tele, en las Inmortales, Sí, fíjate que esa música, este, no ha pasado, no ha pasado, sigue estando, sigue estando vigente, sigue estando vigente y, este, y sí, sí ayudó mucho el, el Certero, el haber, el haber trabajado con Certero y, y, y dar pasos. Sí, 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 a final de cuentas es música que la gente quiere seguir oyendo. Sí. Y ahí estabas tú, pues, con la voz, o sea, así que, no hay, ahí ni, ni cómo diga la gente que no, entonces, este, y los chavos, pues, también, digo, aparte que se la, sí, fletan con ganas y tocan. No, son buenos, son excelentes músicos, Lalo Banda, es buen músico. ¿Cómo no? Los de, eh, muchos compañeros de Certero, excelentes musicazos, la verdad. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, que a lo mejor, tú puedes cantar muy padre, pero tienes que estar rodeado de, de, de gente que, que, que te apoye y que esté al nivel, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más importante. Sí, no, no, pues, cállate, pues, grandes músicos, yo creo que por eso me fue muy bien, me ha ido muy bien, porque te, trabajé con excelentes músicos, buenos compañeros, muy trabajadores. Ábrale. Oye, y ahorita, ¿hay planes de, de, de seguir grabando, de hacer más temas nuevos, o seguir chambeando? ¿Cuál es la, cuál es el plan con Encadenado? Eh, hay, hay temas grabados, hay temas inéditos que están grabados, este, creo que van a ir saliendo uno por uno, acaba de salir uno, dime, dime que no, y hay otros temas por ahí. Ok. Que ya están en camino, ya están grabados. Ábrale. Ya nada más se están poniendo de, de acuerdo cómo lo van a hacer el lanzamiento. Excelente. Y me imagino que siguen presentaciones en vivo y, igual. Sí, sí, ahí estamos trabajando, gracias a Dios. Va despacio, va despacio. O sea, para, para que digo que guau, que mucho, no. Que ya hay, sí, sí, sí. No, 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 pues, así que, y también la gente que está ahí, yo sé que hay muchos empresarios, y a lo mejor mucha gente en general, que así como nosotros estamos bien contentos de verlos ahí juntos, y de verlos otra vez, así como que en grande. También hay gente que, pues, no le ha llegado la noticia y qué bueno que se den estos espacios para que tú también ahí lo, lo avises, ¿no? Y que la gente que no sabe, pues, que vaya y los busque, busque los videos. Ah, claro, sí, sí. Para que los contraten, ¿no? Ya hay muchas, este, ya hay, en las redes, pues, la gente siempre se, andan en YouTube. Pues, yo también estoy en YouTube, me parecen muchos videos de muchos grupos, digo, guau, es que a todo dar, que andan trabajando y andan haciendo el, el, el movimiento de, de crear música. Claro. Crear música nueva y así es como todo. Pues, ahí está, aclarado para toda la raza. Sí, claro, claro, sí, pues, de nuevo vuelvo, vuelvo a repetir, porque, pues, muchas veces se juzga sin saber, no se puede explicar a nadie. Yo me salí de certero, este, por otras cosas, otros proyectos míos, ¿verdad? Y, este, yo me, me salí sinceros, yo dejé todo, me vine sin, sin sinceros, sin nada, yo dejé todo, dejé el nombre, dejé todo. ¿El nombre era, era tuyo y de morir? Sí, de hecho, fíjate que, eh, te voy a comentar algo, este, me habló, la persona que me, yo renové el nombre otra vez de certero, porque ya se iba a vencer. Lo volví a renovar, me habló, me dio la licenciada y me dice, oye, quiero renovar el nombre. Como ando registrando otros nombres, este, me habló y me dijo, oye, te fuiste con encadenado, ¿verdad? Le dije, sí, este, ¿por qué nunca quisiste registrar el nombre de encadenado? Porque el nombre de encadenado del año pasado estaba libre. Estaba, ajá. Y yo le comenté, no, yo, yo, yo la verdad, no, pues, no lo necesito. Pues, estaba con certero. Y yo le digo, no, 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 y además, pues, este, pagar, pues, no, pues, también me decía, pues, ando con certero, me está yendo bien, pues, no, no, en realidad, yo siempre pensé, dije, no, el nombre yo creo que no me corresponde. Sí me corresponde, pero no me corresponde. Yo creo que, pues, yo creo que a Lalo, más a Lalo. Yo siempre lo pensé eso. No sé por qué pienso así de esa manera, pero siempre lo he pensado. Y si me dijo, licenciado, habló conmigo, hubiéramos registrado el nombre. Y dije, no. ¿Tuviste la oportunidad de que el nombre fuera tuyo? Sí, 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 porque él, él me, como me renovó el nombre, y luego le mandé otros nombres para que me registrara otros dos nombres. Y este, y me comentó, si te fuiste con el encadenado, le digo, sí. ¿Y por qué no, por qué no quisiste registrar el nombre? Le dije, no, yo creo que no. O sea, no, no sé, ya yo le dije, no, yo creo que no. No, no, no. Y sí me, sí me platiqué con él entier. Ayer, ayer precisamente. No, es que aparte los abogados tienen... No, pues ellos andan en su trabajo. Puen conmigo y se saben todas esas cosas. Sí, 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 sí. Pero no, 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 yo, yo no, 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 no lo tomé. A mí me preocupaban otras, tenía otras metas. Tenía otras metas, otros proyectos, vaya. Y por eso no le puse mucha atención al nombre. Porque yo estaba de... Yo tenía otros proyectos, tenía otros proyectos, tenía otros planes. A lo mejor no era la música, a lo mejor me iba a vender, no sé, tacos, tamales, una taquería o algo. Yo tenía que poner otras cosas. Y este... Y claro, seguir en la música. Pero no era mi meta seguir... Digo, el nombre encadenado pesa. Sí, sí pesa el nombre encadenado. Yo dije, no, no, y me comentó es el abogado ahí al que hablé. Porque me habló para los nombres que ya me está registrando. Dice, el... Me dijo, la regaste. No, creo que no la regué. Creo que no la regué. Creo que no la regué. Y este... Pero pues aquí estamos. Y muchas gracias, Paco, por la entrevista. Y pues aquí quedan las cosas así. Sí, aclarado. Oye, y entonces, ¿y el certero sigue siendo tuyo? Ahorita sí, José. Sí, sí. Y el nombre lo tengo registrado. Lo tengo registrado y este... Pero mi compañero, Morín, yo y él empezamos de ceros. Sí. Yo me salí así sin nada, ceros, porque no quiero problemas. No quiero causar problemas, no quiero tener problemas. Quiero estar tranquilo. Quiero estar tranquilo. Y yo creo que mi compañero también fue parte... Los dos empezamos solos, completamente solos. Yo y Morín empezamos tocando solos. No teníamos acordeonista, no teníamos baterista, no teníamos nada. Yo y él empezamos solos y él me ayudó mucho, me apoyó bastante. Estoy muy agradecido con él. Y pues yo creo... No, no. Pues yo creo que también le pertenece a él. Ahí sí sería mala onda de tu parte. Si no, yo, es mío el nombre. No, 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 no. Aquí empezamos los dos. Empezamos de cero. Los dos empezamos juntos. Sin acordeonistas, sin músicos. Me acuerdo que estábamos saliendo en la casa y... Bueno, es que le decía como... Le decía como, ¿qué estamos haciendo toque y toque? Yo con el bajo, con el bass, tocando canciones y todo. Y pues yo creo que él se lo merece también. Se merece eso. Porque él trabajó mucho. Me ayudó mucho, la verdad. Por eso duramos 22 años. Yo hablé con él, él me comprendió, me apoyó. Me dio todo ese apoyo. Y yo le dije a mi compadre, compadre, yo quiero salir bien. Quiero tener las puertas abiertas contigo. Yo se lo dije a él. Quiero tener las puertas abiertas contigo porque no sabemos qué va a pasar más adelante. No sabemos. Esto da muchas vueltas. Mira yo, con el cadenado. Después de 22 años, estoy aquí. Yo por eso dejé las puertas abiertas con mi compadre Morín. Porque él me ayudó mucho. Me ayudó. Y yo estoy bien agradecido con él. Bien agradecido con Toño. Con todos los certeros. Les agradezco en todo corazón todo su apoyo. Y saben que de mi parte, tienen todo mi apoyo. También con ellos. Oye, y hablando de la música. ¿De tu nieta? Ah, mi nieta. ¿Fernanda? Mi nieta. Ah, te siento bien morir con mi nieta. Oye, pues ya la vimos. Y ya vemos que anda también bien activa en la música. Mi nieta es muy trabajadora. Le apoya mucho mi hija y mi yerno. Mi yerno la apoya bastante. Mi hija es muy trabajadora. Y luego le tocó buenos compañeros trabajadores. No, andan trabajando mucho, la verdad. Grupo Virus. Le ha ido muy bien a mi nieta, gracias a Dios. No es porque sea mi nieta, pero yo soy realista. De hecho, te voy a platicar algo. Ella no cantaba. Mi nieta nomás tocaba el acordeón cuando tenía ocho años. Ajá. Y luego me dice, abuelito, quiero cantar. Y lo platico porque es muy chico, me mandó un video y... Ay, canijo. Qué gacho canta. No, yo sí le dije. Yo fui honesto porque tampoco le voy a echar mentira. No, 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 claro. ¿Cantas bonito, mi hija? No, no, no. Yo fui honesto y le dije a mi nieta, cantas muy feo. Pero quiere, pero dice mi esposa, pero quiere cantar, ¿sí? Y tú la vas a ayudar. Yo, sí, sí la voy a ayudar. Entonces, mi nieta, la amo. Es todo mi querer. ¿Y cómo lo hiciste? Porque ahorita la oímos y se había todo. Claro, no, no, yo no fui todo, sino yo nada más le... La guié, la guié, le dije, ahora sí, métete a una escuela, una preparación y luego te vuelves a regresar. Viste las bases. Sí. Y tomó clases y preparó más y se fue a la escuela de música. Oye, ahora sí, hijita, vamos a darle lo que yo más o menos conozco, no conozco mucho, pero sí te puedo guiar para que no te tardes muchos años. Si son 20, 20 escalones, pues yo te voy a hacer para que camines menos escalones. Claro. ¿Verdad? Y baila y lleva, gracias a Dios. Sí, sí le está yendo muy bien. Tiene mucho trabajo. Tiene una disciplina. A veces le digo, mi hijita, no exageres tanto la disciplina. Sí, tiene una disciplina muy fuerte. Qué bueno. No, pues yo creo que, oye, eso es lo que hace falta. Le ha ayudado mucho. A los jóvenes de hoy, yo creo, ¿no? Sí, le ha ido muy bien, muy bien que le ha ido y le digo que los consejos que le doy a mi nieta es que no se confíe tanto, que siga trabajando, que siga trabajando, que no se quede nomás así, no, no. Porque ellos empezaron un grupo virus, tocaban pop, tocaban pop y yo miraba que los contrataban. Los contrataban en fiestas particulares. Como que los contratan. Y tocaban. ¿Qué hacen? No, tocaban pop. Me acuerdo que la dejaron de agomar eternamente. Sí, sí, sí. Yo decía, bueno, pues, ¿cómo los contratan? Siempre están empezando, no saben ni tocar. Pero los contrataban. Yo decía, estos huercos algo traen. Tienen algo. Tienen algo, exactamente. Y le dije, toca cumbias. Dije, no, abuelito, nosotros cumbias no. Vamos a tocar puro pop. Y de repente me dice, abuelito, me pidieron cumbias, abuelito. Digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues las que toco un pop, las hice cumbias. Ah, pues qué bueno. Y de ahí se agarró, le gustó y empezaron a tocar cumbias. Ya, pues. Y ya me pidió, abuelito, ¿nos puedes apoyar? Y sí, mi hijita, yo los voy a apoyar lo poquito que sé. Yo no sé mucho, pero más o menos traigo una idea. O sea, ya, pues ahí, ahorita ya solos, ya están caminando. Sí. Solitario más los encaminé y ya están, le están echando ganas. Le se ha ido muy bien, muy bien. Y estoy muy contento. Muy contento por mi nieta y por sus amigos. Claro, y fíjate que, oye, tu nieta está bien jovencita. Sí, está joven. Está bien bonita. Gracias. Bien simpática. Gracias. O sea, que cae bien. Trae mucho talento. Entonces, ahora sí que, pues, tú sabes de esto. O sea, tiene muchas cualidades para hacerla en esto. Sí, la verdad, sí, es este, en primer lugar, que es muy trabajadora. Es muy inteligente. Es muy inteligente la música y maneja, bueno, me escucho mal hablar, ¿verdad? Pues es mi nieta, vuelvo a repetir, es mi nieta, me escucho mal. No, no, pero eres, o sea. Dominar el teclado, la guitarra, el acordeón. O sea, sí, 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 sí salió con talento, sí salió con talento. Yo pensaba que no, que nadie no iba, de mis hijas, de mis nietos, nadie no iba a sacar este don. ¡Mierda, qué bueno! Y estoy muy contento. Así como, así como la halago, también le he dicho a ella sus errores. Le he dicho a sus errores nomás, los pies sobre la tierra. No te crezcas, no te engrandezcas porque eso no jala aquí. Ahí es donde pierdes, ¿verdad? Que la gente luego lo nota. Así como nota cuando eres amable y cuando eres accesible, entonces también notan cuando no. Ella va a crecer, Paco, va a crecer, va a crecer y lo primerito hay que enseñarle, que mire las personas grandes que son, grandes también en humildad. Siempre se lo he dicho, fíjate cómo son, cómo es esta persona, es grande y también es grande en humilde. No andan, pues no se andan dando su tacote. Con payasadas que a veces por ahí. Sí, sí, pues trato de guiarla lo mejor que pueda, pero sobre todo que sea buena persona, que sea agradecida con Dios. Yo soy muy católico, creo mucho, no te permites hablar de religión, yo creo mucho en San Judas Tadeo, pero principalmente en Dios. Y eso me ha fortalecido mucho. Es que yo creo que todos tenemos que creer en algo o en alguien, porque si no está uno solo, te pierdes en el camino. Sí, 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 siempre hay que tener una fe en lo que guste, pero hay que tener fe en todos. No, hombre, pues, oye, pues, muchas gracias, y ahora sí que ya platicamos de muchas cosas, y más de lo que tenemos planeado. Pero bueno, ya aclaro el punto de lo de certero y encadenado, y pues que a la gente no le extraña que tú traes también tus, digamos, inquietudes, y que en un momento también luego no van a salir. Ay, mira, el rap ya anda haciendo otra cosa y que ya les anda. No, simplemente, pues, es algo que todo músico quiere hacer, y ahorita como estamos en otras épocas. Son otras épocas y, pues, yo sí hago algo, es por gusto, porque tengo que trabajar, tengo que salir adelante. Los recibos están llegando. Esos no dejan de llegar. Los recibos llegan. Hay que echarle gasolina al carro para moverme, tengo que comer, hay que buscarle, ojalá y me puedan comprender que así es esto. Ya estamos en otras épocas, son otras épocas, ya no estamos en los noventas, son otras épocas. Sí, sí es, sí es, ahorita que dices eso, pues tú que lo viviste, el boom, por ejemplo, de encadenado en su momento. La onda europea me tocó, bendita sea Dios. Y ahorita sí es, sí es muy diferente el ambiente y la forma de trabajar. Ahorita, ahorita hay más oportunidad para crear éxitos. Claro, pero pues no sabemos, porque si tuviéramos la varita mágica y los éxitos, pues cualquiera lo haría. Pero ahorita hay más oportunidad por las redes. ¿Tienes más exposición a más gente? Sí, por las redes hay más oportunidad. Antes eran las compañías. Habían las compañías disqueras que te apoyaban, que era, la verdad, sí había más proyección. Te agarraron un grupo y te sacaban de volada al radio, la televisión, te daban promoción. Las representaciones, te metían a los bailes, hacían paquetes con grupos grandes, te metían, te metían. Y ya para el mes, dos meses, tres meses, ya estabas conocido. Y ahorita, pues yo creo que es, yo lo veo un poquito más fácil ahorita. Ahorita es más fácil. La gente te ve, pero, ah, sí, sí, lo he visto. Sí, hasta tú solo puedes hacer, tú solo hacer tus éxitos y proyectarlos. Son otras épocas, ahorita está, tú sabes que cada, cada, cada etapa es más moderno, más moderno, más moderno, más moderno. Todo va cambiando. Ahorita es más rápido, más rápido, por las redes. Pero, a final de cuentas, es el mismo producto. Es el mismo producto. Es el mismo, ahora sí que la calidad que tú proyectas, el sentimiento y todo eso. Eso no se va a poder sustituir nunca, ¿no? Pues no, porque, mira, son nuevos jóvenes, nuevas ideas. Traen otras cosas, otros proyectos, otros sentimientos. Otra forma de pensar. De pensar. Todo va cambiando, Paco. La música es la misma. Pero el talento es diferente a todos. Eso. Vamos, vamos a, luego nos echamos otra platicadita. Sí, Paquito, claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Paquito. Y te agradezco, Paco. Gracias por este espacio. Gracias por la entrevista. Y, pues, aquí estamos ya. Ya, ya, como dices tú, pues ya aclarado. Porque sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, porque luego también es bien fácil, ahorita en las redes sociales, este, nada más decir y poner y criticar y, este, y hablar de más. Pero, pues, qué bueno que hay este tipo de réplica, ¿no? Sí. Al comentario, o sea, a veces malintencionado, ¿no? O sea, es que sí es. Ya lo sabes. Es que sí es. O sea, ahorita sí es. Pero no, no, a mí no me preocupa nada. No, no, no me preocupo, pero sí, este. Pero más vale. Sí, sí, yo estoy muy agradecido con, con, con Certero, vuelvo a repetir, con todos mis compañeros, gracias a ellos. También con Encadenado, con todo contigo, con todas las personas de este medio, de este ambiente, bien agradecido con Dios, porque me ha dado oportunidades. Entonces, son muchas cosas, Paco, que yo, no vamos a terminar, que estoy muy agradecido, porque decía, en la época esa me pasaron cosas muy difíciles. Muy difíciles que me pasaron en ese trayecto de mi salida de Certero, que ellos, mis compañeros saben, me pasaron cosas muy difíciles. Y yo fui muy agradecido con Dios, muy agradecido con Él y, pues, hay que echarle para adelante. Claro, y que todo se vaya acomodando y, 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 seguirle. Sí, sí, hay que seguirle y darle. Vale. Mientras estemos aquí, hay que seguirle echando, porque no hay otra. Claro que sí, Paco, hay que echarle ganas y, hay que buscar el camino del éxito. Claro. Oye, pues, y agradecer a toda la gente, que siempre está al pendiente, porque ellos son los que hacen que estos proyectos, tanto el de ustedes, el tuyo, el de tu nieta, como el de nosotros, crezcan, porque ellos lo ven y le dan like, y comparten, y se suscriben, y hacen todo lo que ellos ya saben, para que estos proyectos sean grandes. Sí, sí, pues, es lo que queremos todos, ¿verdad? En todo, en todo trabajo. A veces ya ahorita, ya no es cuestión de que, como decías ahorita, ¿cuánta lana le eches aquí? Sino que la gente, ahí, ahí es, esa es la clave ahorita. La gente es la que manda, la gente es la que manda, es la que decir, es la que te lleva y la que te tumba. Es correcto. Entonces, gracias. Gracias. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Lapi. Gracias a ti, Maquito. Y, pues, nos vemos. Aquí seguimos. Cuídense. Les mando un fuerte abrazo. Bye. Delphine Music presentó Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias por ver el video.